Los que hemos creído en un Dios celestial Con fe suplicamos el gozo eternal Ya sea en el valle o en isla de mar A Él nuestras voces debemos alzar Por ser rescatados del mundo fatal Alegres cantemos al Dios inmortal Pues Dios en su amor a su Hijo entregó Jesús con su muerte la vida nos dio En un cautiverio Él nos libertó De horrendo castigo Jesús nos salvó Pues hoy nuestras luces haremos brillar Que otros sus culpas puedan confesar Si estamos formando el coro de Dios Alegres haremos sonar nuestra voz Y si en su nombre venimos al altar Con gozo podemos hoy testificar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!